Hola, hoy les voy a presentar a ustedes la diferencia entre agrupar y crear trazo. Recuerde que crear trazo compuesto y soltar trazo compuesto son mis palabras mágicas. Es la razón por la cual me pasé del programa Corel Illustrator a diseñar todo 100% en este programa Silhouette Studio, que es un programa tan completo que no requiere ni siquiera de que necesites la máquina para diseñar. Yo muchas veces diseño toda mi tarjetería y todas mis cosas acá en este programa sin necesidad de utilizar la máquina. También para diseño es espectacular. Así se los he mostrado a mis alumnos en las clases y así les seguiré mostrando también aquí en el canal de YouTube para que me sigan y se suscriban porque cada vez entrego más tips y truquitos para hacer con este programa. Lo primero que vamos a hacer es coger esta mariposa que nos trae la biblioteca. Recuerde que lo que estamos haciendo son unos videos cortos. Estamos haciendo unos videos cortos. Los videos míos son más largos de lo tradicional de lo que deberían ser porque realmente yo lo tomo como una clase. Porque para mí dar una clase virtual es o presencial o personalizada presencial o personalizada virtual. Bueno, doy toda mi información también para que tengan toda la alternativa de trabajar y aprender todo lo que quieran. Lo primero vamos a decirle crear trazo. Mira que todo esto está suelto. Si yo tengo todo esto suelto, si yo le digo agrupar, le voy a decir agrupar. Puedo decir agrupar con clic contrario. Mucha gente lo hace con clic contrario. También se puede agrupar con este botón de agrupar. O simplemente en editar también está en objeto. También está agrupar. Tenemos varias alternativas para hacer exactamente lo mismo. Por eso es que este programa me encanta. O control G o command G. Todo esto es exactamente lo mismo. Entonces, en este momento lo voy a hacer con command G. Pero lo puedes hacer de todas las formas. Este programa te acepta también todos los comandos. Casi todos. O sea, hay como dos que no acepta, pero casi todos los comandos los acepta. Vamos a hacer agrupar. Si yo agrupo, ya no voy a poder, voy a ponerlo con un color claro para poder que veamos las linecitas. Me va a quedar todo completamente lleno. No voy a tener la forma de, en esta parte interna, no me imprima. En este caso son piezas pequeñas, pero muchas veces tenemos ventanas de cajas que son piezas grandes. Y ahí botamos mucho material. Entonces, en agrupar nos coge todo y nos, si yo le pongo color, me lo pone todo completo. Si yo voy a enviar a corte, yo puedo seleccionar entre no cortar o cortar y me corta absolutamente nada, todo. O simplemente yo no quiero que me corte nada de aquí adentro. Muchas veces estamos haciendo etiquetas que solamente queremos que nos corte el contorno, pero no el contenido de adentro. Entonces, le ponemos cortar contorno externo. De esa forma nos corta solamente el contorno y no corta el contenido. Eso es en agrupar. Si yo de pronto tengo, por decir algo, voy a desagrupar para poder cambiar colores. Entonces, yo de pronto tengo algunas de estas piezas en otro color diferente. Voy a ponerle aquí un color diferente a estas de acá. Resulta que si yo tengo colores diferentes y yo agrupo, agrupo por acá, recuerden, voy a utilizar los botones porque a mí me interesa que ustedes se vayan familiarizando con los botones. No quiere decir con eso que no se puedan hacer lo que les dije anteriormente, el Command-G o el Control-G y o clic contrario agrupar, sino que a mí me interesa que ustedes se vayan familiarizando con los botones. Este es el botón de agrupar. Solamente se activa si ustedes tienen seleccionado algo. Si no tienen nada seleccionado, no se activa esta barra, como les he dicho en videos anteriores. Aquí le voy a poner agrupar y le pongo enviar. Ya aquí también puedo hacer lo mismo. Le puedo decir que me corte por cada una de las piezas o que me corte contorno. Pero si yo voy a hacer agrupar, no me cambia las propiedades de los colores o del contenido adentro. En cambio, si yo le digo crear trazo compuesto, que está en objeto crear trazo compuesto, o clic contrario, crear trazo compuesto, aquí también está crear trazo compuesto. En el momento que yo le pongo crear trazo compuesto, lo voy a hacer por acá para que no tengamos problema de que nos moleste la pantalla. Objeto crear trazo compuesto y vean lo que sucede. Si yo le digo a esto crear trazo compuesto, que es diferente agrupar. Es como decir las dos manos. Mis dos manos las tengo pegadas. Eso es agrupar. Las pego con cola y las pego. Son dos elementos que siguen teniendo sus propias propiedades. Por eso en agrupar me lo deja trabajar las dos cosas exactamente iguales. Pero si yo le digo crear trazo compuesto, automáticamente se me pierde color. ¿Por qué? Porque ya no puedo tener dos propiedades. Trazo compuesto, como la palabra lo dice, es un compuesto, un solo elemento. Es como decir mi mano con los dedos. Yo no puedo quitar un dedo, despegar un dedo, porque se supone que eso es un trazo compuesto. Otra forma de aclararles qué es un trazo compuesto. Ese ejemplo, si vamos a traer una mariposa de internet, esta la trajimos de la biblioteca, pero en este caso la vamos a traer de internet. Le voy a decir copiar imagen y simplemente la pongo en el programa. Ya vengo copiar y después le digo pegar. Cuando yo le digo pegar, obviamente aquí no me va a salir trazada, tengo que trazarla. Más adelante les voy a dar otros tips y trucos para el trazado. Pero entonces en este caso, si yo vengo a cortar, no me va a cortar si yo no la trazo, porque esta mariposa todavía no la reconoce el programa. Aquí ya le voy a seleccionar. Si está en amarillo, quiere decir que la máquina ya me la reconoció. Debe estar 100% amarilla en este caso, porque le voy a poner trazar. ¿Por qué debe estar 100% amarilla? Porque no la voy a imprimir. Esta necesito, es el trazo. Por eso no le pongo trazar y separar. Si es para trazar y separar, no necesitarían ponerla toda. Más adelante, como les dije, el próximo video va a ser sobre trazos. Que trazos también tienen unos temas muy importantes. En este caso, cuando yo le dije a la mariposa que me la trazara, yo simplemente le puse trazar. Yo en ningún momento le dije, tráceme esta bolita de acá, tráceme esto. No, yo le puse un trazo. Eso es un trazo compuesto. Por eso no tenemos forma ni de agrupar ni de desagrupar. El botón de agrupar y desagrupar están apagados, porque esto es un trazo compuesto. Yo no puedo seleccionar esto, separarlo, como lo pude separar en este caso. Le voy a poner soltar trazo compuesto a esta, para que veamos la diferencia en el enviar. En el momento en que yo envío un corte y le digo, trazo compuesto, como es en el caso de esta mariposa, que está toda con trazo compuesto, yo no puedo seleccionar, como en este caso, cortar contorno. Yo solamente puedo seleccionar cortar, porque aquí puedo seleccionar cualquiera de las dos. Pero si yo le pongo a esta cortar, me va a cortar en todo caso todo. Y si le pongo cortar contorno, también me va a cortar todo. Aclaro de una vez en este caso, ya que nos metimos por acá, que cortar y cortar contorno no te va a cortar diferente, corta exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para la máquina es un mando diferente. En cortar lo pone en una línea más delgada, y cortar contorno lo pone en una línea más gruesa. Pero tú estás haciendo la misma configuración de cuchilla, de corte, de velocidad, estás haciendo exactamente lo mismo. Entonces, por lo tanto, este corte no va a ser diferente a este. Va a ser exactamente lo mismo. De hecho, las fuentes también vienen como cortar contorno. Más adelante vamos a hablar también de las fuentes. Hay muchos temas por hacer, por eso les sugiero, suscríbanse a mi canal, porque vamos a seguir hablando mucho sobre lo que es tips y consejos para la cameo. Entonces, ya les queda claro. Agrupar, desagrupar, son elementos que siguen teniendo sus propias propiedades. Y crear contornos, crear trazo compuesto y soltar trazo compuesto es cuando ya aquí, por ejemplo, lo voy a soltar, porque yo también todo lo que puedo trazar también lo puedo soltar. Ya me quedaría también exactamente igual a esto. Entonces, si yo creo trazo, al soltar trazo, es diferente a agrupar. ¿Por qué? Porque yo en el agrupar, yo puedo seguir teniendo las propiedades de mi elemento interna y simplemente lo que hago es agrupar. Pero si yo lo tengo en trazo compuesto, no puede tener las propiedades. Ejemplo, también para la línea. La línea no pueden ser líneas continuas o líneas de grafado, porque en este caso sería una de las dos. Si yo tuviera una parte con línea continua y otra parte con línea de grafado, al poner trazo compuesto, me las vuelve todas iguales. A la que tenga mayor valor, o sea, a la que tenga más cantidad de área en esa línea. O en este caso, por ejemplo, este tiene menor color morado. Entonces, si yo le digo crear trazo compuesto, voy a hacerlo con la parte de clic contrario, crear trazo compuesto. Mira que me queda turquesa porque es el color que más predeterminaba en ese momento. Espero les haya gustado este tip. En comentarios me dicen si algo duda les queda. Con mucho gusto yo les intento ayudar a la medida que me sea posible. Chao, chao y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!